Se detuvo tu mirada Cuando la mía te abrió Se encendieron en mi sol Los pulsos del corazón Y un aire de miel y rojo En mi boca se quedó En mi boca se quedó Y los dos fuimos testigos De la magia del amor Que no se apague la llama La magia que los días Olé ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!